¿Qué pasa con los que hacen enojar a la reina? Si das un paso más, traidor. ¿Qué haré tizas con mis dientes? Tranquilo. Soy uno de los buenos. ¿Sí? Pues estás tan feo que en serio pareces uno de los malos. Un desafortunado parecido de familia. Después hablamos de especies. Ahora tienen que escapar. ¿Qué tienes en mente? ¡Saludos, señores! ¿Se les perdió algo? No juegues conmigo. Sé dónde está tu lealtad. Buscamos humanos. ¿Humanos? ¿Aquí en Narnia? Vaya, esa información es muy valiosa, ¿no lo creen? Tu recompensa es tu vida. Aunque no es mucho. Pero es algo. ¿Dónde están los fugitivos? Al norte. Huyeron al norte. Empiecen a olfatear. Ayudaban a todos. La bruja llegó a ellos antes que yo. ¿Te hicieron daño? Bueno, desearía decir que ladran más de lo que muerden. Ya, ya está. No te muevas. Eres peor que mi esposo cuando se baña. El peor día del año. Gracias por su gentileza. Pero no hay tiempo para curar mis heridas. ¿Ya te vas? Ha sido un placer, mi reina, y un honor. Pero el tiempo es corto. Y Aslan en persona me envió a reunir más tropas. ¿Has visto a Aslan? ¿Y cómo es él? Como todo lo que habíamos escuchado. Estarán felices de poder luchar a su lado contra la bruja. No vamos a pelear contra la bruja. Pero sí el rey Peter. La profecía. Son necesarios en esta guerra. Solo quiero que regrese mi hermano.